Octubre de 1997, nacía Grand Theft Auto, de la mano del humilde estudio DMA Design. Mucho ha cambiado desde entonces, hoy GTA es una saga indispensable para millones de jugadores. Cada título es creado a lo grande bajo la dirección de la sede neoyorquina de Rockstar. La perspectiva cenital de las dos primeras entregas numeradas dio paso a un sorprendente mundo en tres dimensiones que con los años ha ganado detalle y magnitud. Repasamos la evolución de la saga a lo largo de estos 20 años. El clásico policía contra ladrones dio vida al primer Grand Theft Auto. A mediados de los 90, un equipo de creativos estaba convencido de que poner a los jugadores en la piel de cacos a la fuga podía ser divertido y se embarcaron en la producción de un juego bautizado internamente como Race and Chase, destinado a PC, aunque más tarde llegó a la primera PlayStation. Un error en el código del prototipo hizo que la policía embistiera al jugador, creando esa sensación de persecución que bien conocen los seguidores de la serie y dando lugar al primer episodio de GTA. Los esquemas de juego iniciales, enfocados a modos carrera, persecuciones, etc., dieron paso a una trama empapada de acción, corrupción y violencia. Tras el éxito de la primera entrega de la saga y cuando la expansión todavía no pasaba por los conceptos de Season Pass o Micropagos, Rockstar Games se animó a ampliar la experiencia jugable del GTA original con GTA London. El proyecto fue desarrollado por Rockstar Canadá y nos trasladó a una versión virtual de Londres, también en perspectiva cenital. Técnicamente, GTA London no supuso un salto cualitativo en lo visual, tampoco en lo que respecta a contenidos. A pesar de esta línea continuista, el juego se transformó en un éxito comercial. El primer salto cualitativo de GTA llegó con GTA II, DMA Design, retomó el desarrollo de la serie y lanzó un juego completo que mantenía la perspectiva cenital pero que mejoraba sus gráficos y ampliaba los horizontes jugables. La ciudad, de gran tamaño para la época, estaba dividida en tres áreas. Por el control de las calles luchaban siete bandas de gángsters de diferentes etnias. La saga comenzó a forjar su ADN jugando con los colectivos y estereotipos, estirando sus rasgos principales hasta el extremo. Además de esta estética propia, cada una de las bandas contaba con sus propios retos. Ser más fiel a una banda que a otra terminaba ampliando nuestra agenda de enemigos y dando lugar a una mecánica de juego prometedora. Con la llegada de PlayStation 2 y su hardware avanzado llegaron las tres dimensiones. Con GTA III abrazamos la vista en tercera persona, una Liberty City más viva y realista y una narrativa más profunda con personajes menos planos. Un año más tarde y también para PlayStation 2 llegaba GTA Vice City, una entrega que para muchos es la mejor de la serie. De su desarrollo se encargó exclusivamente un DMA Design ya bautizado como Rockstar North. Vice City destiló encanto en cada uno de sus polígonos. Gracias a su toque ochentero, sus personajes de inspiración Scarface y una banda sonora con artistas de primer nivel. La historia de Tommy Bercetti, conociendo a mafiosos cubanos, haitianos y moteros, teñida del tono paródico que tanto caracteriza a Rockstar Games, convirtió a este juego en el más vendido del año 2002. Dos años tuvieron que esperar los fans de la saga para recibir la tercera y última entrega original destinada a la generación de PlayStation 2. Grand Defautos San Andreas multiplicó por varios enteros todas las virtudes de GTA III y Vice City. Pasamos de visitar una sola ciudad a tener a nuestra entera disposición un estado compuesto por tres urbes, Los Santos, San Fierro y Las Venturas. La cantidad de contenidos era abrumadora, misiones principales y secundarias por doquier, minijuegos, retos de diferente calibre y un número obsceno de horas. San Andreas no solo amplió el tamaño del mapa, que fue cinco veces más grande que el visto en Vice City, sino que penetró en la profunda cultura de las bandas callejeras y el rap a pie de asfalto. El juego contó con una banda sonora más imponente y gozo de un reparto de actores con nombres como Samuel L. Jackson o Ice-T. El mismo año que llegaba a las tiendas San Andreas, Rockstar Games se alió con la desarrolladora Digital Eclipse para la producción del primer GTA portátil, GTA Advance. El título recuperó la perspectiva cenital de los primeros juegos de la serie para trasladarnos de nuevo a Liberty City con una precuela. Su jugabilidad bebió de los clásicos y se centró más en la conducción que en el uso de armas. No está entre los GTA más recordados, pero algunos todavía lo guardan con mucho cariño. La verdadera revolución portátil llegaría a la licencia un año más tarde con Liberty City Stories. Rockstar Games aprovechó la tecnología gráfica de la generación de PlayStation 2 para trasladar a PSP toda la esencia de una entrega 3D de la serie. A pesar de las carencias técnicas y de los tiempos de carga, lo de Liberty City Stories rozaba la magia negra. Todo un GTA tridimensional comprimido en la palma de la mano. El cariño que los jugadores tienen por el universo de Vice City merecía ser expandido y Rockstar Games encontró la oportunidad ideal con Vice City Stories en PSP. Volvíamos a la ciudad del vicio, esta vez de la mano de Víctor, quien en el futuro sería aliado de Tommy Bersetti para conocer una cara diferente de la urbe. Vice City Stories consiguió refinar la técnica en la consola portátil gracias a la reducción de cargas, mayor distancia de dibujado y estabilidad. Grand Theft Auto 4 fue el primer paso del estudio en el denominado universo HD. Tocaba repetir viaje por las calles de Liberty City, pero esta vez de la mano de un inmigrante llamado Nico Bellic, que debía labrarse un futuro en el país de las libertades. El camino de Bellic no iba a ser sencillo, tampoco lo fue el desarrollo del título. La primera urbe virtual en alta definición creada por Rockstar Games fue sencillamente espectacular. Liberty City pasaba a ser más humana, cercana, viva, con sus calles llenas de peatones realizando sus tareas. Lo cotidiano pasó a ser un componente más en el ADN de Rockstar Games. En este título coqueteó con el multijugador y nos introdujo en una historia más oscura, en la que el humor era menos frecuente que la crudeza. Aprovechando el gran impacto comercial de GTA IV, Rockstar Games se subió al carro de los contenidos descargables y anunció dos ampliaciones. Los dos episodios llegaron primero a Xbox 360, previo pago de exclusividad, y desembarcaron más tarde en PlayStation 3 y PC. Cada uno de ellos presentó un nuevo protagonista con su propia historia, aunque las dos conectaban con la trama del juego principal. The Lost and Damned y The Ballad of Gay Tony siguen siendo recordados entre los mejores contenidos descargables lanzados en la pasada generación de consolas. Con DS como la portátil líder de su generación, Rockstar Games se animó a producir un GTA para esa consola. La división del estudio en Leeds volvió a la perspectiva aérea y recurrió a un estilo visual cel-shaded para aprovechar el hardware de Nintendo. Un título divertido y diferente que terminó llegando a PSP y a móviles. La joya de la corona de Rockstar Games, la entrega de la serie más vendida, es GTA V. Tras estrenarse en la pasada generación, renovarse en PC y adaptarse a PlayStation 4 y Xbox One, el juego de mundo abierto ha superado los 80 millones de unidades. De hecho, en España, a pesar del paso de los años, sigue ocupando posiciones privilegiadas en las listas de ventas mes a mes. La historia de Michael, Franklin y Trevor ha marcado un antes y un después en la saga. La primera gran revolución llegó con su trío de protagonistas y las mecánicas jugables que nos permitían intercambiar a los personajes para recorrer una visión de los santos gigantesca y viva. El estudio dejó atrás el tono deprimente de la cuarta entrega para volver a sus orígenes más canallas, políticamente incorrectos y atrevidos. A su sobresaliente campaña para un jugador debemos sumar GTA Online, el primer gran mundo online de Rockstar Games. El multijugador no solo ha cambiado nuestra forma de jugar a GTA, sino que también ha alterado cómo Rockstar Games desarrolla sus proyectos. Ya no se crean experiencias finitas, ahora se planifican servicios que pueden durar activos varios años. GTA Online lleva cuatro años y sumando. Hasta aquí nuestro repaso a la saga GTA a lo largo de estos 20 años. Dos décadas de constante evolución por las que Rockstar Games se merece un fuerte aplauso. ¿Cuándo llegará el siguiente Grand Theft Auto? Pues tendremos que esperar, pero sin duda la espera merecerá la pena. Hasta el próximo vídeo y gracias por estar ahí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!